Oh, ya se va a poner el sol. Este es el camino de nuestros búngalos. No sabemos a dónde es la playa, creemos que es por ahí, baby, porque allá se ve el sol. Siga el sol. Allá van los carritos. Eso es aquí. Imagínense dónde estamos, miren. Cuando vamos por todo el camino para poder. No, baby, el camino, ¿crees que es el camino? Sí, es el camino. No, no, no. Así es como es este asunto. Venimos caminando a la playa Crystal Bay por acá en Usapinira. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.